¡Muy buenos días, Venezuela! Bienvenida a tu programa preferido de todos los viernes, entre amigas, donde gustosamente te traemos la mejor información, siempre de manos de especialista. Pero yo, siempre rodeada de mi querida María Luis y todo este equipo espectacular. María, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Katy. Buenos días, Venezuela. Feliz de estar un nuevo viernes aquí en Entre Amigas, que de verdad, este viernes promete con esta invitada espectacular que tenemos. Y en vísperas de celebrar la democracia venezolana, pues te invito el domingo a celebrar un día en familia. Ve temprano, ejerce tu derecho al voto y concéntrate en tu casa a disfrutar de ese derecho al voto y de esa democracia venezolana. Y, Katy, hoy un tema súper espectacular y es el legado de las mujeres de alto rendimiento deportivo en nuestro país. Sí, María, este tema es muy interesante. Es por eso que las invito a interactuar con nosotras a través de nuestra red social, arroba entre punto amigas TV, donde gustosamente vamos a estar contestando todas tus inquietudes. Aunado a eso, los tips y en esta oportunidad relacionado con el tema, vamos a darte los tips para mejorar tu desempeño deportivo. Sí, claro que sí, Katy. Sin más preámbulos, pues démosle la bienvenida a nuestra invitada, Atena Pirela, quien es una deportista de alto rendimiento en físico-culturismo. Y hoy nos viene aquí a acompañar para explicarnos un poco acerca del tema. Bienvenida, Atena. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. Ante todo, agradecida por la invitación. Y sí, hoy hablaremos un poco del legado de los atletas de alto rendimiento a nivel femenino y el impacto que hemos tenido en Venezuela en esta larga trayectoria. Atena, pero explícanos un poco a las televidentes y a nosotras también, ¿qué es eso de un deportista de alto rendimiento? Para nosotros poder mencionar lo que es un atleta de alto rendimiento, eso conlleva muchas cosas, porque no solamente es un cambio físico, es la forma de observar, de ver el mundo, la confianza que tú tienes, es el impacto que tú dejas a la sociedad en cualquier actividad, porque esto también lo podemos aplicar en la vida cotidiana. Es importante saber que también un atleta de alto rendimiento es aquel que se esfuerza y es un conjunto de actividades que tiene que realizar, como el entrenamiento, la comida, la cultura. Es importante que para obtener ese resultado que quiera, tiene que estar rodeado de las mejores personas que lo estén haciendo su coaching. Por otro lado, yo sé que eres una físico-culturista. Quiero que le compartas a las amigas cómo ha sido ese impacto de ser físico-culturista en este ambiente, en el mundo, en el día a día, porque siempre dice una mujer con mucho músculo, es una mujer que no es nada femenina. Sí, en efecto, la sociedad, por así decirlo, nos determina de qué haces músculo. No, te ves muy hombre. Es verdad, porque hay ciertos productos que se deben usar cuando se va a nivel de competencia, pero nunca se puede perder el tema de feminidad. Sí ha pasado, incluso yo en cuestiones de mis clientes le digo, ya va, yo hago peso, entreno fuerte, pero mira, sigo siendo femenina. O sea, eso no se puede perder por nada del mundo. Atenas, pero en la respuesta anterior que me dabas, que dijiste que un atleta de alto rendimiento es también la manera de ver al mundo y la manera como lleva ese espíritu deportivo. Pero explícame en tu caso personal, ¿cómo es tu vida como atleta de alto rendimiento? Cuando nosotros, y hago mención de lo que es un atleta de alto rendimiento, porque no solamente cambias la parte física, cambias las perspectivas de ver, porque cuando te entregas al fisiculturismo o a cualquier deporte, ya es tu religión, ya lo haces parte de ti. Y tenemos una sociedad de que tiene otro tipo de visión, por lo menos el venezolano se caracteriza por ser rumbero, por estrasnocharse. Ya cuando tú entras, tienes una disciplina, más allá de la motivación, siempre hay un choque. Y más cuando no coincides con una pareja que vaya a tu ritmo y no vea ese punto de vista. Las adversidades también entran muchísimo. Hay muchos valores porque es un trabajo en equipo, es la rapidez del pensamiento, es la resiliencia. O sea, son valores fuertes que el atleta debe de superar. Y una de las cosas es la mente. Si no controlas la mente, es imposible avanzar. Claro, porque es una serie de condiciones para lograr toda esa meta que quieres tener como atleta. Pero Atena, cuéntame una cosa. Con todo esto que tú has hecho, ¿qué premio has obtenido? ¿Has representado al país en algún sitio? ¿O cómo ha sido esa evolución para llegar hasta aquí? Y la mujer que es el día de hoy, ¿qué consejo aparte le puedes dar a todas las amigas que nos ven que quieren ser un atleta de alto rendimiento? Bueno, creo que siempre he dicho que detrás de un atleta, detrás de un entrenador, hay situaciones y adversidades que lo han forjado a lo que es hoy en día. Hay una larga historia que contar. Yo lo que le puedo decir es el objetivo, el logro, el nunca decaer ante las adversidades que siempre se van a presentar. La Atenas de hoy en día no es ni la cuarta parte de lo que era antes. Ya que la, vuelvo y repito, la sociedad te ha impulsado muchísimo. Y siempre estamos en constante movimiento. ¿Qué les aconsejo yo? Que busquen su objetivo, cuál es la manera de resiliencia, de encontrarse, qué quieres lograr, hacia dónde vas. Y aparte de esto es el tema salud. Verse bien, lucirse bien y no dejar de caer por nada. Atenas, pero sé que en Venezuela han habido muchas mujeres resaltantes en deportes de alto rendimiento, entre ellos ciclismo, saltos altos, incluso hasta automovilismo. Han habido corredoras de carro en NASCAR que han representado muy bien a Venezuela y han dejado un legado. Pero específicamente en tu disciplina, que es el fisicoculturismo, ¿qué consideras tú que ese legado ha sido en cuanto a esa disciplina el más resaltante para la mujer venezolana? Para la mujer venezolana, aquí vemos la estética. La estética, el esfuerzo. Y a nivel de fisiculturismo, aquí en Venezuela no es muy demandado, ¿ok? Siempre hacia afuera, pero sí tenemos venezolanas, por lo menos lo que es Alejandra, fisiculturista que hoy en día reside en Argentina, muy buena, y ella era aquí de Venezuela. Uno de los legados es el tamaño, o sea, el potencial que tienes de moldear el cuerpo, de someterte a unos hábitos, de someterte a unas ciertas dietas, de darlo todo, porque hay situaciones que nos sometemos para hacer alto rendimiento, alimentación, restricciones de agua, los comportamientos, los entrenamientos, o sea, es un legado fuerte. A nivel del fisiculturismo es una competencia muy, muy fuerte, que si no preparamos la mente, no logramos avanzar, y más que todo la estética. Qué interesante esto que dices, que tenemos que condicionar la mente para poderlo lograr, y no solamente en un atleta de alto rendimiento, sino en nuestra vida en general. Amigas, un momentico, vamos a una pausa, y ya regresamos en Entre Amigas con los legados de los deportistas de alto rendimiento. Ya volvemos. Y continuamos, amigas, con el legado de las atletas femeninas de alto rendimiento. Pero me da curiosidad, Atenas, que las fisicoculturistas, pues lo más que cuidan es su cuerpo. ¿Cómo estás preparada en mente para cuidar tu cuerpo ante un embarazo? Porque sé que el sueño de toda madre, aparte de lograr muchos triunfos, es consolidarse también como madre. ¿Cómo te preparas para un embarazo donde te va a deformar, si se quiere, eso que tanto te ha costado, que es tu cuerpo, para ser fisicoculturista? En particular, yo no lo veo como un deforme, al contrario. Yo lo veo como una virtud y una enseñanza de seguir haciendo lo que me gusta, pero ahora con mayor amor. Porque voy a tener una criatura. Yo digo que es un desafío personal, donde lo he venido haciendo, pero ahora tiene que ser doble. Ser mamá, llevar un embarazo de nueve meses, cómo van esos tres primeros meses, que no interrumpan con el entrenamiento. Pero yo digo que aún no me siento preparada para eso. Bueno, yo pienso que llegará el momento, Atenas, en que te llegue ese maravilloso instante en que tú vayas a ser mamá. Esta sección, todas las amigas nos escriben, haciendo una pregunta o planteando una inquietud. En este momento, señor director, por favor, si es tan amable, para ver qué nos están preguntando la mañana de hoy. Atena, nos preguntan, ¿cuál ha sido el mayor sacrificio que has tenido que hacer para alcanzar tus metas como atleta? Realmente yo no lo veo como sacrificio, porque gracias a Dios he tenido el apoyo de la familia, he tenido el apoyo de un gran equipo de trabajo, que todos mis logros han aplaudido, ¿no? Y el sacrificio, de verdad, yo no lo veo así. Yo no lo veo como sacrificio y no te puedo decir, porque es un amor, es el arte, es construir un cuerpo, es ver hasta dónde soy capaz de controlar mi mente, de arrancar con ese potencial y siempre con las ayudas de la familia nunca va a haber sacrificios. Qué importante lo que dice Atenas, la ayuda de la familia, siempre incorporando a la familia en cada uno de los retos y desafíos que nos toque vivir. Pero Atenas, me imagino que como dices tú, ha sido un trabajo continuo de dar un ejemplo, de dejar un legado a Venezuela. Cuando comenzaste el fisicoculturismo, me imagino que tenías una meta como un ejemplo o una virtud que dejarle a cada una de las venezolanas. Hoy en día, a través de tus constantes premios que has tenido en esta área, ¿qué legado o qué ejemplo o qué consejo le daría a esa mujer venezolana para que ella entienda que sí se puede ser un atleta de alto rendimiento o un personaje público que dé ejemplo a la sociedad? Mira, en el fisicoculturismo tenemos varias categorías y aparte ellas son las disfuncionales, hay varias, y la edad no es un límite, al contrario, la edad es una oportunidad para que sigas tu sueño. ¿Qué legado te puedo decir yo? Mira, yo cuando entré al mundo del fisicoculturismo, como te comentaba atrás cámara, fue a través de mi preparador, que hoy en día está muerto, se amó Toronto, que él fue el que me inició, me dijo, tienes potencial, tienes ganas, tienes mente guerrera de avanzar. Y he ido moldeando, mi legado es que, como siempre lo digo, yo era gorda. Yo era gorda y tengo una trayectoria de los cambios que he hecho de manera natural, con cantidades de deporte, que hoy en día es Atena. Hoy en día puedo hablar de lo que es la obesidad, te puedo hablar de lo que es bulimia, anorexia, porque pasé por cada una de esas etapas para poder comprender y entender que mi mayor fuerte y mi mayor competencia siempre voy a ser yo. La mayor competencia siempre vas a ser tú. Es por eso que a través de todo lo que ha pasado Atena, para lograr todo lo que ha logrado la mañana de hoy que nos ha contado, de verdad que tienes que tener constancia y disciplina. Pero como estamos hablando hoy también del legado de todas esas mujeres femeninas del mundo, no podemos dejar de darle las gracias a Yuli Marroja, por Dios, que nos ha dejado un atleta de alto rendimiento, cualquier cantidad de medallas y récords mundiales. A un lado eso Neida Castellano, que es la futbolista, y actualmente está en Madrid, en el equipo de Madrid. Por otro lado, en el 2020, en las Olimpiadas de Tokio, en los Paralímpicos, Leida Medina, si no me equivoco el nombre, tres veces se subió al podio, así que nuestro himno nacional sonó tres veces en el podio de los Olímpicos de Tokio. Les puedo decir que hay muchísimas mujeres que han dejado en alto el nombre de Venezuela porque han sido atletas de alto rendimiento, que se han sometido a todo lo necesario para lograr lo que ellos obtuvieron. Quiero darte las gracias, Atena, porque ha sido una mañana maravillosa el tenerte aquí. Si puedes compartir las redes con las amigas que quieren lograr lo que tú has logrado. Sí, claro, mis redes sociales es arrobaaterenatriner, mi número de teléfono es 0412-615-8819. Más allá de entrenador, es motivar, es saber que sí se puede lograr, puedes cambiar el cuerpo, puedes mejorar los hábitos siempre buscando salud. Buenísimo, de verdad que ha sido un gusto, pero ustedes amigas no se retiren porque vamos a una pausa y en los tips que vamos a hablar sobre cómo mejorar tu rendimiento deportivo. Así que no te lo pierdas. Y continuamos con el segmento que todas nuestras amigas nos piden cada mañana. Y es en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre los tips para el mejoramiento deportivo. Vamos en consonancia con nuestra invitada y es por eso que te los compartimos. Y el primer tip que voy a compartir contigo es que tengas una alimentación saludable porque es importantísimo de acuerdo a la meta que tú vas a obtener. Si quieres bajar de peso, tienes que tener una alimentación muy baja en carbohidratos, pero si quieres aumentarte de peso, los carbohidratos van a ser tus aliados. Ellos van a mantener tu nivel de glucosa y van a quemar toda esa grasa y te van a ayudar a condicionarte mejor cada músculo. Además de eso, amigas, siempre piensa en positivo, siempre mentalízate que vas a alcanzar tus metas. Durante la travesía de la competencia, pues siempre piensa en positivo. No te sabotees pensando de que si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si la otra persona está mejor preparada que yo. No, piensa que tu estado psicológico es un equilibrio perfecto con tu estado físico y mental. María, aparte de la alimentación que le compartí a las amigas, también es importantísimo la hidratación. Tienes que hidratarte y mantener contigo junto una botella de agua. Tiene que ser antes del entrenamiento, durante y después. Porque sucede muchas veces que una mala hidratación lo que va a hacer es que te deshidrates y puedas hasta desmayarte. Por eso es importante que mantengas tu cuerpo hidratado para que le des toda esa fortaleza necesaria para ese entrenamiento tan duro que estoy segura que vas a comenzar. Además de eso, otro consejo es la recuperación. Aparte de que constantemente estés en tus entrenamientos, es importante el descanso. Y el descanso con un sueño reparador para que compenses esa quema de energía y esa quema de calorías que has tenido durante el entrenamiento. Y vuelvas a tus competencias con un nivel de ejercicios óptimos. Y algo muy importante, querida amiga, es la constancia. Porque si no tenemos constancia en nuestro entrenamiento, olvídate que vas a obtener un mejoramiento deportivo o desempeño muchísimo mejor que el que estás haciendo. La constancia va a ayudar que tú evoluciones cada día o vayas escalando esa meta dentro de tu entrenamiento. Es por eso que te digo que las cosas no se van a dar de la noche a la mañana. Si quieres tener buenas piernas, buenos cuerpos o lograr la meta que tú quieras, tienes que ser constante. Constante, prepararte y tener motivación en lo que haces. Considero que son tres clics importantes en lograr ser un atleta de alto rendimiento. La motivación nunca la debes dejar atrás. Que lo que hagas te guste, para que lo hagas en total bienestar y para que te sientas a gusto en que sí vas a obtener tus metas. Porque estás disfrutando y estás a gusto con todo lo que estás haciendo. Y si no puedes ir sola al gimnasio, invita a una amiga, invita a un amigo. No, cómprate ropa que esté súper a la moda para sentirte motivada a ponerte esa ropa para irte al gym, a ir al gym y tener un entrenador. Y si crees que no lo puedes sola, yo te lo aconsejo. Busca una amiga que entre las dos se van a dar todo el ánimo para seguir en el gimnasio o practicando el deporte que ustedes quieran. Y complementa tu alimentación, Katy, proteínas y creatina. Pero siempre supervisado de un entrenador o de un supervisor médico para que eso vaya a aportar buenos nutrientes para tu organismo. Algo que nos dijo la invitada de la mañana de hoy ha sido que tu mente puede todo. Que si tú estás enfocada en lo que quieres, estoy segura que ese rendimiento que tú quieres obtener lo vas a lograr a corto, a mediano o a largo plazo. Pero eso sí, siempre con las metas para que no te desilusiones. No piensas que de la noche a la mañana, Mari, siempre pensamos que vamos a comenzar a hacer ejercicio y vamos a estar con el mejor cuerpo, con la mejor piel. Y eso no puede ser así. Así que constancia, la mente clara y dispuesta a lograr esa meta que tú tanto quieres. Sí, señor, la mente clara. Una vez que salgas a competencia, tener firme certeza de que vas a obtener el mejor premio en tu categoría. Nunca te sabotees, sigue adelante, apuesta a ti. En caso de que escuches durante la competencia comentarios donde tú te sientas afectado o te puedas tambalear psicológicamente, trata de apartarte y de hacer cosas que te enriquezcan. Distráete, vete a darte unos masajes con el fisio que tengas cercano a ti, pero no te quedes estancada allí escuchando comentarios durante una competencia, porque eso te va a hacer bajar tu estado anímico. Y algo muy importante, no te compares con nadie. No te compares, porque el rendimiento o el cuerpo de una persona no es el mismo que el tuyo. Tú vas a tu paso, a tu nivel. Porque muchas veces si nos comenzamos a comparar con nuestra amiga, con nuestro amigo, con la que está en la bicicleta de al lado, pensamos que es mucho más fuerte y mejor que nosotras. No, tú eres única, tú eres única y es por eso que te pido que no te compares, porque muchas veces el compararte con la compañera que está haciendo ejercicio hace que abandones, porque crees que no puedes lograr lo que esa persona haya logrado. Constancia y sin compararte. Y otra de las cosas que quiero compartir con ustedes y contigo, Katy, lo que me dice mi entrenador, siempre colócate nuevos retos. Si en esta oportunidad pues alzaste, por ejemplo, en pesa tantos kilos, en la próxima oportunidad trata de subirle el peso para que puedas obtener mejores resultados. Qué interesante, de verdad que si con todos estos tips ustedes no mejoran su rendimiento deportivo, bueno, no sé qué van a hacer con su vida, queridas amigas, pero gustosamente la mañana de hoy le dimos estos tips maravillosos que junto a Mari y con todo este equipo de producción queremos el mejor, pero la mejor condición física para ti. Claro que sí, lo vamos a tomar en cuenta nosotras, Katy, ahora cuando vayamos al gimnasio, pues tomar en cuenta toda esta serie de consejos que nos dio esta chica hoy, la fisicoculturista, que tiene un cuerpo guau guau y que estoy segura que vamos a luchar por eso y mucho más. Fue un verdadero placer para mí, Katy, estar esta mañana entre amigas y con ustedes en familia, en ese hogar de ustedes compartiendo un tema más y un viernes más para ustedes. Feliz fin de semana. Gracias por entrar en sus hogares. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.